Tenemos aquí Lionheart de San Pedro de Macorís, señores, vs. Tirano de la Romana. Primero a dos, mejor de tres. Ok, usando el Blue Fox vs. Lionheart usando el Red Fox. Tirano de un buen jugador de la Romana. Main Fox y Mark. ¡Oh, vuelve Lion! Un poquito de batería ahí en la esquina, señores. Pero eso se está poniendo un nítido. Ok, vamos a ver. Lionheart tiene un tag de USA. Tirano sin tag. Muy buena lectura, aparte de Tirano, señores. Espera con Not Mash. Levantándose a Lionheart. Se va dos vidas a cuatro. Por encima. Tirano. Muy buen backer, aparte de Tirano. Pero se creó. Muy buen down air. Tremendo intento, pero lo falló. Vamos a ver. Es el momento de Lionheart. A ver qué puede hacer Lionheart. Black hair un poquito de Tirano. Optill. Muy buen. Tremendo. Pero no pudo capitalizar. No, la plantona debe ser la europea, Tirano, señores. Vamos a ver. Está esperando. Tirano logra entrar. No, pero Tirano está caliente. Esperando todo. Ahí está. Bye. Ka-ya. Wow. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos a Villano. ¡No son más malos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!